Es un homenaje al idioma, es un homenaje a la identidad nacional, a todos los que han trabajado para que el mundo cambie para el lado de los pueblos. Significa un poco lo que dije, lo que acabo de decir, que es devolverle a la educación argentina todo lo que me dio. Lo único que he hecho es desarrollar las ideas que me inculcaron mis maestros. Me ha conmocionado mucho la cantidad de ejemplares que... Sí, eso me ha dejado estupefacto, me alegra muchísimo, por supuesto, claro. Y me siento... a mí nunca me gusta sentirme orgulloso de lo que he hecho y nada de eso, pero esta vez la verdad que sí, es un orgullo para mí que un trabajo que uno hizo con mucho cariño siempre se difunda de esta manera. Vos descubriste que el mundo estaba enfermo. Tú acostaste, el globo terráqueo, te tomaste la fiebre, sabe, sano, con esta verdad, si no sana hoy, saldrá mañana. Pasaron 50 años, ¿sabés? Y yo te diría que los conflictos son casi los mismos y en los mismos lugares. Uno lee la historia de la humanidad y los problemas siguen siendo... La humanidad sigue cometiendo los mismos errores. Hoy justamente hay un tema palestino-israelí que viene de miles de años y no aprendemos nunca, no aprendemos de nuestra propia historia. ¿Qué le puede dejar a los chicos en las escuelas, Mofalda? ¿Qué es lo más importante que les puede aportar? Creo que el sentido de justicia y libertad y que hay que educarse y la igualdad y que entre todos podemos hacer un país mejor. Quino y su producción, Mofalda fundamentalmente, tiene una presencia extraordinariamente importante y visible en las escuelas argentinas. Entonces que con su generosidad, nosotros lo admiramos desde hace mucho tiempo y que con su generosidad nos acompañe, para nosotros es muy importante, creemos que es un deber de este ministerio transmitir y transmitir Mofalda. Hay una colección de 10 libros que van a todas las escuelas primarias, secundarias e institutos superiores. Hay librillos que son una serie de cuatro que van a ir envueltos, 10 millones de librillos, o sea, 10 millones de colecciones, que son 40 millones de librillos. Va a haber 2.300.000 desplegables de la declaración de los derechos de los niños con dibujos de quino. Para nosotros hoy es un día de fiesta y este ministerio de verdad se honra y está orgulloso de que Quino nos haya podido acompañar con esa generosidad de siempre.